Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Dani, el Ojo Ninja y antes de empezar este vídeo está patrocinado por NordVPN. Si sois como yo y os gustan mucho las series y el anime, os habréis dado cuenta que no todo el contenido está disponible dependiendo de donde viváis. Y aquí es donde entra NordVPN. Te puedes loguear a cualquier servidor de España o europeo en caso de que seas latinoamericano, por ejemplo, y viceversa en caso de que seas de España, puedes loguearte a cualquier servidor americano o latinoamericano en caso de que vuestro contenido no se eche o no se retransmita en vuestro país. Además, si utilizáis mi link nordvpn barra el ojo ninja vpn o el código directamente el ojo ninja vpn, recibiréis un descuento del 70%. Durante los primeros 30 días, en caso de que no estéis del todo satisfechos, podréis recibir una devolución 100% garantizada. Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, vamos con la partida. Madre mía, son las 8 y 46 de la mañana. Probablemente de las peores horas posibles a las que puedo abrir un streaming porque es como que a Latinoamérica le pillo de madrugada, muy madrugada. Pero es que para España es horrible también. ¿Quién está despierto viendo un streaming a las 9 de la mañana? ¿Sabes? Casi. O sea, he abierto Steam probablemente a la peor hora en la que se puede abrir un streaming. Tengo una cara de sueño. Claro, o sea, es que me acabo de despertar, ¿sabes? En plan... Madre mía, ¿qué hace? Está dormida, o sea... La he avisado, rollo, para que no se asuste, ¿sabes? Le he dicho, oye, cara, voy a hacer streaming, no estoy loco, ¿sabes? En plan... Tú sigue durmiendo tranquilamente, que soy yo, que soy... Que estoy perdido de la cabeza. Y me ha dicho, sí, sí, no grites mucho. Ya está. Espero no despertarla. Estoy hablando un pelín más bajito de lo normal. Fuera de casa. No, no estoy en casa. Solo que he quitado el cromo. Esta ha sido en mi habitación siempre. Pero ahora no hay cromo. Vaya, Draco. Tío, no vas a dodgear, ¿verdad? No te apetece dodgear, ¿verdad? Te he tirado dos cursos, tío, que no ha dodgeado. Ha seguido en recto. Literalmente recto. No se ha movido ni un pixel, ¿eh? ¿Ha visto la cuina? Se ha movido ni un pixel. Yo siempre las tiro un poco al dodgeito. Un poquito solo, no mucho. Pero un pelín, pues, si hace el side step para intentar dodgearlo, que se lo coma. ¿Sabes? Uno gana o uno pierde. Bien. Este game lo veo bien, ¿no? Sí, este game está muy bien. Estamos ganando todas las líneas. Este game pinta chido. No sé por dónde ir la cámara. Hasta la próxima. Lo siento. Oh my god. Qué mal he jugado esto. Bueno, a ver, la última jugada. Realmente. Creo que he jugado mal. Y el Rakan lo he jugado perfecto. Siempre la buena. Y el Rakan lo he jugado perfecto. Que elen. Sí, este ha sido lo llegado. Bien. Podría intentar ir a top, ¿no? Porque Bot ya ganan. De hecho, ese está muerto ya. La verdad es que le iba a tirar la R Pero esto es genial Matarle sin tirar la R Hay una diferencia masiva Pero masiva Cuando te llevas un par de kills en early Y ganas un par de líneas A cuando no lo haces Lo hemos hecho como el culo La verdad Creo que ahora hay que pegar torre Quizá era lo mejor Darius Lo hizo muy bien Fue muy paciente Es curioso tío Pero el talón me guancho Porque tengo una build full psicópata Que es la única que me está funcionando con Lee Sin La verdad La build full psicópata Es una build de no cometer errores de posicionamiento Porque si no te instamoles Joder La concha Ya esta Creo que vamos a poner el game aquí Backflip Wuuu Seteado Ostias Nos vimos gil el coche tu madre Este talón esta turbo carreleando tío No puedo hacer las plays que este haciendo Fallaron a Kua O no hay Si si hay 300 de AD minuto 20 Holy shit Que barbaridad Tiene el item también Oh my god No to a minion God killing Bueno a ver Es que no se tío Tiene 18 métodos de escapar Se tira el flash Para esquivar un escape Se tira la planta También para meter ahí otro salto enorme Se tira el item Para meter ahí otro salto enorme Se tira el heal para velocidad de movimiento Se tira el feed food war Para velocidad de movimiento O sea Los adcares ahora mismo Es el rol más móvil del juego Yo creo Con el item Con el galeford Cuantas herramientas de supervivencia tienen Y cuanto daño tienen en el juego Estos los items están bufadísimos Oh my god Le ha cancelado la anivia Da igual Tiene galeford Se escapa igual La gente Que mierda No me esperaba Que quise ese engage Tan puto loco Es una buena hechiseada Bukake 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 Sueltame a la verga Atrás Atrás Más 10 ¿Cuántas veces di chat que me dan? He perdido dos partidas en más tercero LPs Y la última partida que jugué Que recuerden Diamante 1 Me dieron más 14 He ganado la promo 3-2 Que es lo peor que puedes pasar Y he perdido dos partidas en cero LPs Yo digo más 10 Más 11 Y la última partida que jugué con los que jugué con los que jugué con los que jugué con el mundo